Una agrupación denunció el presidente Otto Pérez ante el Ministerio Público luego de que hiciera pública sus intenciones de extender el periodo del mandato presidencial. Integrantes de la Plataforma Ciudadana presentaron la primera acción penal contra el mandatario debido a la polémica que se generó por la supuesta intención de modificar la carta magna. El coordinador de la agrupación, Álvaro Velásquez, dijo que el presidente está promoviendo la reelección y la prolongación ilegal de su mandato en convivencia con otros funcionarios, todo a espaldas de la soberanía popular y sobre todo de las leyes. Pérez, quien se encontraba en la investidura de Salvador Sánchez Serén en El Salvador, calificó la acción de una payasada. El mandatario aseguró que nadie ha propuesto una iniciativa. Solo hablamos de abrir la discusión, esta acción solo representa gastos para el sector justicia, no va a prosperar, concluyó. Gracias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. 50 años.